La devoción a Santa Ana tiene que ver con la historia misma del pueblo, de la aldea. Históricamente, Santa Ana ha sido patrona del templo parroquial desde que los sacerdotes del Verbo Divino decidieron encomendarle el patrocinio justamente de esta iglesia que sirvió para reunir a la comunidad de inmigrantes alrededor de ese Dios que nunca dejaban de tener presente, ni aún cuando todavía no tenían templo. De manera que tener un templo fue la primera de sus aspiraciones, además de ocupar la tierra, trabajarla. Pero siempre bajo la mano de Dios, bajo la providencia divina, y para eso trabajaron para poder tener entre los primeros logros importantes un templo que, como en ese momento los padres del Verbo Divino atendían, decidieron de común acuerdo poner a Santa Ana como titular. Y desde aquel momento, por lo tanto hace más ya de un siglo, que la fiesta de Santa Ana aquí en el Día María Luisa es el momento religioso, sin duda local, me refiero, más importante. Todos los principales festejos están centrados en el propio Día de Santa Ana y el fin de semana. Para ese día, que a partir de que un decreto municipal ha finalmente avanzado en el lograr que sea feriado local, el viernes, por lo tanto, en María Luisa es el feriado local. Ese día se realizarán las celebraciones. La Acción Católica ha organizado durante estas semanas previas, sobre todo como actividades para los chicos, un concurso de poesía. Han organizado una bicicleteada con los chicos para el viernes por la mañana. Ese viernes a la tarde nos reuniremos más temprano que lo habitual, a las cuatro y media, ya para comenzar con la invocación a la Virgen. Recordemos que Santa Ana es madre de la Santísima Virgen. El Santo Rosario y luego la Santa Misa, seguida de la tradicional procesión con la imagen patronal que preside el Templo Parroquial. Y terminada la procesión, la idea es reunirnos, como hacemos todos los años, ya es una tradición, en el Salón Parroquial, para compartir un momento comunitario, un momento familiar de chocolate con torta, con la torta patronal. Es un momento que se hacen sorteos, en fin, se busca de alguna manera pasar un lindo momento fraterno, terminados los actos religiosos, y después para el fin de semana, para el domingo, ya estaría previsto el tradicional almuerzo patronal, que aquí en el Día María Luisa también es una tradición. Claro, claro. ¿Y las tarjetas para ese almuerzo padre están a la venta? ¿Cómo se viene organizando esa cuestión? ¿El precio? Digo, por si queda alguna y alguien quiere ir a participar también. Sí, las tarjetas están en la página de la parroquia, están allí los contactos, en los cuales pueden, los que estén interesados de participar, conseguir las tarjetas, y se dan allí los detalles de en qué va a consistir el almuerzo, cuál va a ser el menú, cuál es el precio de la tarjeta, cuál es el grupo que va a animar, etcétera. De la manera que todo está allí disponible, si quieren pueden entrar en la página y van a encontrar allí toda esta información. Gracias.